¡Cococ! Nuestros amigos ya están aquí. ¡Vamos a jugar! ¡Nos divertiremos mucho juntos! Prepararon grandes sorpresas. Tenemos la mejor música, las mejores luces, y la mejor comida. Habrá muchos juegos y aventuras. ¡Qué fabuloso plan! ¡Me gusta esta idea! ¿Quién quiere sumarse a la diversión? ¡Yo quiero, yo quiero! Será un mes inolvidable. ¡Perfecto! No te lo puedes perder. Junio Todo Diversión, en Disney Junior.